Hoy estamos aquí en la serie survival chicos, estamos en un nuevo episodio de la serie survival Y bueno chicos, el día de hoy les vengo trayendo pues más que todo la serie survival con un montón de cambios Y pues nada chicos, les voy a explicar más que todo las modificaciones que le he hecho a la casa Y pues nada, vamos a platicar un poquito sobre la serie survival, vamos a conseguir un montón de minerales Ya que pues me entró la espinita de modificar un poquito la casa chicos y le hice este tipo de fachada He gastado muchos materiales por lo cual tenemos que buscar pues bastante madera Ya que pues necesitamos bastante para el tema de la actualización de la casa ¿Por qué? Porque pues la verdad la anterior casa pues no tenía fachada Solamente habíamos hecho una casa provisional cuando fuimos a la mina Y pues yo estaba con la pues espinita de hacerle una fachada Y pues el día de hoy les he hecho una fachada chicos, va a quedar como tipo Pues como tipo casa de, como, ¿cómo vamos a decirlo? Como casa de leñador, como casa, pues como una cabaña así pues de Minecraft Y pues nada chicos, va a quedar bastante padre Falta hacerle la terraza chicos, toda esa piedra que ven arriba pues la tengo que quitar con pico Y todo eso la vamos a quitar en este episodio y vamos a trabajar bastante en la casa de Uribe Y pues nada chicos, me gustaría saber y quería preguntarles a ustedes si les gusta el tema de la fachada Va a quedar bastante bien chicos Al igual que también me encantaría saber si quieren que haga lo que voy diciendo Pues todo, que aquí cerquemos todo el patio Y que pongamos diferentes tipos de minerales O solamente lo dejamos así libre Porque la verdad me encantaría pues modificar un poquito el patio Ya que el patio que tenemos pues en esta ocasión está todo al aire libre Y la verdad pues estaría bastante padre chicos, acercarlo No sé si acercarlo o poner una valla así con madera normal o con piedra Poner toda una valla así pues más fortificada Pero como les digo ya sería cuestión de que ustedes me comentaran acá en la caja de comentarios Si les gustaría eso Y bueno chicos, vamos a ir por madera Necesitamos madera blanca Madera de este color, madera pues de roble Pues ya tengo un montón Pero lo que vamos a necesitar hoy es madera blanca Madera blanca en tipo industrial Mientras les voy a contar bastantes cositas chicos Y pues nada, muchísimas gracias por todo el apoyo que están viendo a la serie Ya saben que pues la serie es una de las Pues es la única serie creo que he pues tomado un poquito más en serio en el canal La verdad que pues es una serie que yo amo y adoro Y mucha gente me quería que hiciera como una serie extremo ¿Qué quiere decir eso? Pues es como Minecraft pero si te mueres ya no vuelves a reparecer Eso está bastante padre chicos Me gustaría hacerla con un amigo Pero por el momento a todas las personas que conozco chicos Pues que son youtubers, no tienen tiempo Muchos no tienen internet y otra gente pues no tiene pues tiempo No tienen tiempo para pues grabar una serie Pero la verdad me encantaría grabar una serie con un youtuber Que pues seamos del mismo nivel que tengamos más o menos los mismos suscriptores Igual también estaría bastante padre chicos Ya que próximamente estaré consiguiendo un servidor mucho más grande Ya saben que anteriormente pues tenía un servidor yo Y tenía muy poca capacidad Tenía como capacidad de 120 o algo así Y pues rápidamente se petaba, rápidamente se llenaba Y pues me gustaría chicos hacer lo que estoy haciendo eso Pero ya tengo un servidor más grande con más capacidad Pero como les digo ya sería cuestión de pues trabajar un poquito en los plugins Porque por el momento lo tengo vanilla No tengo nada en él Y tiene una capacidad de 90 mil personas Eso ya es bastante grande chicos Yo no creo que mucha gente se meta Pero pues ya sería trabajar en él Necesito pues trabajar muy bien Porque pues ya saben que el servidor necesita pues muchos plugins Para que funcione Pues por ejemplo un plugin de login No sé, de login para loguearse en el servidor Para que todos puedan tener su cuenta en el server Y pues se necesita mucho pues trabajar en eso Ya saben que yo no sé nada del tema de configuración de servidores Y todo eso Y se necesita trabajar mucho en el tema de los servers Así que bueno chicos la verdad El anterior servidor pues no le había metido ninguno Era un server survival Pero la verdad iba bastante mal No tenía bastantes cosas Le quería meter 1v1 PvP contra otro Como por ejemplo tú pulsas un cartel Y te envía a PvP con otro Y no se lo pude meter chicos Ya que pues el muchacho que me estaba ayudando Pues finalmente no quiso ayudarme Al igual que yo no sabía nada de plugins Si ya sabía como se instalaban y todo eso Pero pues no lo entendía yo Y como les digo la verdad Pues todo bastante padre El tema de los servidores Es mucho trabajo Como les digo yo estaré trabajando en el servidor Y después lo voy a abrir por Lo voy a abrir por días No sé si dejarlo abierto Pero como les digo O sea voy a trabajar un poquito en el servidor Necesito a alguien que me ayude Si alguien sabe que esté bien este video Que sepa de plugins Pero que sepa bien O sea no que solamente me diga Eh pues yo sé de plugins Pero que una vez sea instalado Sino que tenga un servidor O alguien que pues tenga un servidor Que tenga varias cosas Como les digo La modalidad es que a mi me gustaría meter El servidor que yo quiero Pues sería no sé Los Unger Games Que otro sería bueno pues Los Unger Games Eh no tanto Pero me gustaría Te perdí a meterle pvp Eh pues parcelas Todas esas cositas Chicos que están bastante padres Eh edwards Que creo que edwards Pues es bastante difícil O complicado de programar Pero como les digo O sea se puede Me gustaría agregárselo Y bueno Vamos a quitar un poquito de aquí No me estoy perdiendo Chicos estamos bastante cerca De la casa Y bueno vamos a quitar por aquí Todo esto Y pues nada Antes de todo Les quiero decir que Pues gracias Gracias por todo el apoyo Que se ha venido a la serie La verdad se agradece bastante Y como les digo No sé si les gustaría Quisiera una serie Con otro youtuber O con suscriptores La verdad me encantaría Hacer una serie Con suscriptores En el server Como les digo Podemos grabar con todos ustedes Y subimos al canal La verdad sería bastante genial Pero por el momento Como les digo No tengo pues el tiempo Para programar eso Y aparte que es muy difícil Como les digo Y pues el servidor obviamente Al tener Cien mil personas Se va a petar bastante Como les digo Tenemos que Definir un número De personas Fijo Y que no esté Petando tan rápido Meterle pues reinicio Y todas esas cosas Como les digo Ni el servidor de LiveVod Tiene bastante capacidad Pero como les digo Yo pienso que lo de LiveVod Lo que hacen es que Le bajan mucho la capacidad Para que corra bien Y eso tengo que hacer En el servidor Y pues nada Solamente les quiero decir eso Que pues Me encantaría hacer una serie Con suscriptores Pero es bastante difícil Ya que Pues muchos suscriptores Solamente se meten a trolear Muchos están trolleando Muchos están queriéndote matar La mayoría pues Si tú haces una cosa Otro lo destruyen Y la verdad me puso Bastante triste chicos Que en el servidor que dicen Pues no sé cómo pasó Pero el caso es que Destruyeron todo el lobby Y todo eso la verdad No me enojo chicos Ya que pues es un juego Y tampoco me voy a enojar Con suscriptores Pero como les digo O sea Pues estaría bastante padre Meter un servidor así Y pues ponerle Como protección de áreas Y todo eso La verdad estaría bastante genial Y pues nada Como les digo Tipo parcelas Y pues ya eso sería Pues después Como les digo Ya tengo un servidor Pero me falta mucho Y pues mucha gente va a decir Eh ábrelo Yo quiero jugar Pero como les digo O sea De qué sirve Que vayamos a meternos en el servidor Lo destruyamos Y después lo voy a cerrar Porque como les digo O sea Yo quiero iniciar el servidor Pero ya que tenga buenas cosas Y ya sería como un Un adelanto De lo que próximamente Se nos va a venir Y pues nada Me estoy alejando bastante De la casa Yo pienso que no voy a ocupar Tantas madera Pero vamos a Darle un poquito de árbol Y vamos a conseguir Dos stacks de madera Ya que pues yo pienso Que la de arriba No le voy a poner madera así Completa Le voy a poner ya madera Ya procesada Así que pues nada Vamos a agarrar esto Creo que solamente Vamos a talar este árbol Y ya nos vamos a ir Y así después venimos por aquí Vemos los brotes que estiró los árboles Pues los ponemos Por aquí Según yo Era por atrás Era por atrás Por aquí es donde veníamos Y pues como les digo La verdad me encantaría Pues hacer una serie con suscriptores Pero ya sería pues después Ya que pues pueda trabajar Un poquito más en el servidor Y pues la verdad Les quiero comentar bastantes cositas Me creo Me acabo de perder A ver ¿Dónde estoy? A ver, a ver, a ver ¿Dónde estoy? Bueno, creo que es por acá ¿O no? Creo que es para acá Es para acá Sí, creo que es para acá Vamos a regresar No chicos Estoy perdido No pasa nada No pasa nada A ver, me traje comida Según yo sí Tenemos comida Vamos a comer Perfecto Vamos a comer rápidamente Ya podemos sprintar Así que vamos Vamos, vamos, vamos Y comemos Y sí, sí Por aquí Aquí están los brotes tirados Vamos a seguir el rastro A ver Estos malditos Van a estar enfadando A ver, a ver Es que el arquero Tiene más precisión Que un maldito Francotirador de Irak Y es en serio Ay, Dios mío Dios mío Corre, corre Por favor Corre por your life A ver, vamos a correr Y como les digo Ya estamos cerquita de la casa Si no está por acá A ver, ¿Dónde está la fucking casa? Sí, está por aquí Hay que seguir el río Ya que el río está cerca de la casa Y como les digo O sea, la verdad Gracias por todo Gracias por todo el apoyo La verdad me encantaría Que me enviaran sus construcciones Por ejemplo Me encantaría pues hacer Una casa en el árbol Y pues la gente que sabe Hacer casa en el árbol Y todo eso Pues envíenme su foto De la casa del árbol Como es que la debo construir Más que todo la estructura Y pues yo la aplico En esta serie Y les voy a enviar saludos Así que por nada chicos Ya saben que me las pueden enviar Por mi Twitter Que en mi Twitter Están en la descripción Y bueno, también la casa de Toretto Pues no me he decidido muy bien Por la casa que le voy a hacer Y pues tengo que pensarla Vamos a dormir Y también quedó como un nivel Más bajo la casa Así que tengo que quitar Todo el suelo Y volverlo a poner Ya que pues me daría Bastante pereza Poner dos capas De, 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 de pie Digo, de, de madera Así, o sea Son maderas sin procesar La verdad que me costó bastante En los primeros episodios Pero yo pienso que eso Lo voy a hacer detrás de cámara Ya que es bastante pesado Y solamente sería subir un nivel Más hacia arriba La casa va a quedar Un poquito más alta Y pues como les digo La verdad me encantaría Que me comentaran Acá en la caja de comentarios Si les gustaría que pusiera Pues un pequeño Pues el Todo el patio Lo cercara Yo pienso que quedaría Bastante padre Y no sé como lo haría Pero voy a investigar Más o menos Las estructuras que me gustaría Como les digo O sea Me harían la tarea más fácil Ya que pues ustedes Me enviarían las estructuras Que son pues más pro Ya que ustedes Pues yo pienso que la mayoría Juegan bastante survival Y pues yo pienso Que la mayoría Debe saber muy bien Como hacer una De este estilo Y bueno chicos Lo que haríamos acá arriba A ver Por aquí tengo Lo que voy a hacer En la foto De esto Pero bueno chicos Lo que voy a hacer Es subirme acá arriba Obviamente todos estos bloques Que voy a poner para subirme Los voy a quitar Ya que baje Pero como les digo Aquí lo que tenemos que hacer Es hacer como una pequeña subida Hacia arriba Subida Es como una tipo Pues la típica Como en subida Es como un techo en subida Así como está aquí Como es caliente No sé cómo se llama esta Pero así lo vamos a poner Que queda bastante padre Y tengo que quitar todo esto Ya que pues es bastante tardada Yo pienso que la verdad Me encantaría hacer esto Detrás de cámaras Pero mucha gente Quiere que suba la serie Y como les digo Es lo que se tiene que hacer Y la verdad pues Esto lo tendría que hacer Detrás de cámaras En mis tiempos libres Como les digo Ahorita que tengo tiempo En vacaciones Pues dije bueno Pues ya que tengo tiempo Aquí construido en la serie Ya que pues en la serie Pues la verdad no me gusta La estructura que tenía anteriormente Pero ya va a quedar bastante padre Va a quedar como una tipo cabaña Y pues podemos hacer Otro segundo piso Hacer como una terraza No sé Podemos checar muy bien Que vamos a hacer aquí Y por mientras vamos a quitar todo esto Que la verdad pues Tenemos que quitarlo Para poner otro tipo de madera Para que quede más padre Ya conseguimos bastante madera De la blanca La cual vamos a ocupar Para construir el techo La verdad podemos hacer Un tipo sótano Y abajo del sótano O podemos aquí arriba chicos Hacer como una tipo terraza Y en la terraza Poder la mesa de encantamientos Poder cositas así chicos Pero como les digo Ya sería cuestión De pensarla muy bien Y checar más o menos Cómo lo voy a hacer También debemos checar La distancia que hay Del suelo El suelo de la de esta Al techo Ya subiéndolo a un nivel Ya que pues No debe quedar tan bajo Ya que no me gusta Que la casa quede tan chafarra Así que vamos a poner todo esto Vamos a quitarlo rápidamente Y como les digo Esto va a ser Pues bastante tardado Como les digo Me encantaría hacerlo Detrás de cámaras Y mostrárselo en cámara Ya pues las cosas Que hagamos en el patio Me encantaría pues Conseguir un lobo Vamos a tratar de investigar Un poquito Como les digo Ya en la próxima temporada Seguramente No sé si hacerla Es que no sé si hacerla En Hardcore La próxima temporada Que hagamos de la serie survival O hacerla ¿Cómo se dice? O hacerla Con mods No sé si que les parezca chicos Yo pienso que en Hardcore Estaría bastante padre Y sería una temporada No muy larga Pero tampoco No será tan larga Pero pues estaría bastante padre Ella que tendría la dificultad De que si morimos una vez Ahí se acaba la serie Y pues la verdad Estaría bastante genial O sea la verdad Me encantaría Esta temporada No sé si he muerto una vez La verdad no Sí creo que sí No, no creo No me acuerdo No me acuerdo si he muerto Esta serie Creo que no he muerto En esta serie La verdad no me acuerdo Pero como les digo O sea ya en Ultra Hardcore Sería siempre En la dificultad más difícil Tal vez pues como les digo Podemos hacerlo Ultra Hardcore Con mods Con mods Pero como les digo O sea el mod Del mapa La verdad estaría bastante genial Instalarlo Pero es un mod Que como les digo Se me hace como trampa Saber que hay Después de ti Ya que pues no tendría chistes Por la C Y todo eso Y pues nada Vamos a quitar todo esto La verdad me encantaría Pues hacer una temporada Así Hardcore Rápido Ir al Nether Ir a cositas así Pero la verdad estaría bastante genial Chicos Yo pienso que cuando Minecraft Se actualice Que se le meta el end Todas las cosas necesarias Para acabar el juego Va a ser de los mejores juegos Que haga para Android Y para dispositivos móviles La verdad va a ser mejor Yo pienso que ahorita Es uno de los mejores Pero próximamente Va a ser aún mejor que PC Yo pienso Ya que pues quien A ver se me acabó el pico Y tenía eficiencia 2 Pero no pasa nada No pasa nada A ver vamos a Tirarnos chicos de aquí Y de aquí vamos a lo que voy a ir haciendo Agarrar otro Este y lo vamos a encantar Yo me he encantado O sin encantar O sea no tengo experiencia También tenemos que ir a minar Tenemos que hacer una mina Y todo eso O sea es un montón de cosas Que tenemos que hacer A ver vamos a hacer palitos Palitos por aquí Perfecto Y estos palitos Y agarramos Iron Por acá Tenemos Iron 1, 2, 3 Perfecto Y conseguimos el Iron Lo ponemos por acá También puede agarrar El pico de diamante Pero pues el pico de diamante Pues como que me da Pues un poco De ¿Cómo se dice? No tengo ganas de gastarlo ¿Por qué? Porque me gustó bastante Y yo pienso que cuando Voy a ir a minar Seguramente me lo lleve Ya que para quitar Oxidiana Y quitar cosas así Que ocupemos Pues va a ser más rápido Para quitar minerales Y pero para quitar piedra Yo pienso que no vale la pena Gastarse un pico de diamante A ver vamos a poner para acá Pero para quitar cosas así Como diamante O cosas cuando ya lo ocupamos bastante Como por ejemplo Cuando ya estamos al final de la mina Pues podemos darle un poquito de trabajo Ya que pues ya saben Que también tenemos diamantes Ahí para repararlo Pero pues como les digo O sea yo pienso Que no merece la pena Quitar Gastar el pico de diamante En cositas sin sentido Así que para nada chicos Vamos a seguir picando Y como les digo Me encantaría pues traer Pues más cositas así La verdad Pues me encantaría Para mí Sería una Una Pues idea bastante padre chicos Hacer Minecraft Bien hardcore La verdad Yo pienso que pues Sería bastante fácil Ya que pues aquí No hay tanta dificultad Si hay dificultad Pero no tanta Y como les digo La verdad Estaría bastante genial chicos Ya que si morimos una vez Ahí se acaba la serie Y como les digo Y no sé si Hacer las construcciones No sé cuántos episodios más Seguiría de este Pero como les digo Ya estamos muy cerca Ya que pues hicimos ya La mayoría de pasos que hay aquí Tal vez podemos hacer No sé Una arena Pelear No sé O sea Podemos hacer un montón de cositas Ya saben que ustedes me pueden dejar Pues alguna construcción Cualquier cosa que quieren que haga esta serie Podemos hacer un concurso de waterdrop Con un primo Con una hermana Como les digo O sea estaría bastante padre En la serie Y pues nada Estaría bastante genial Chicos Como les digo Hay una infinidad de cosas que hacer en la serie Pero pues Podemos modificar un montón Podemos explorar aún más Podemos lo que diciendo Es que Para explorar yo pienso que sería más fácil O hacer un glitch Que yo me sé O Instalar un mob Para explorar la serie ¿Por qué? Porque Pues sería bastante padre chicos Explorar la serie O matar No es que estaría bastante difícil O Llevarnos solamente comida Un armas Armadura Que no ocupemos Y Irnos a explorar Y obviamente Para regresarnos Tendríamos que matar Pero No sé cómo hacerle Pero Que nos matáramos Y que regresamos con las cosas Estaría bastante genial chicos Ya que Pues una vez matándonos Sabiendo las cosas Saberíamos el camino Donde Quedáramos para ir para allá Y fuéramos La verdad Sería bastante genial Y pues nada También la casa de Pedro Que no hemos hecho La casa de Pedro También me encantaría hacerla Y pues muchas cositas chicos Que se nos viene al canal La verdad me encantaría Pues que comentaran Acá en la caja de comentarios Que les gustaría que agregara Ya que la serie Como les digo Tiene bastantes cosas que hacer Pero pues Solamente es cuestión De que me den ideas Ya que Como les digo Me encantaría también Hacer un concurso de PVP Con amigos Puedo invitar hasta youtubers Ya que pues sería solamente Un capítulo Y pues ustedes también Pueden comentar Que youtubers Les gustaría que invitar a la serie La verdad me encantaría Incluso también podemos invitar A un suscriptor Obviamente no puedo invitar a todos Pero pues sería como Un tipo sorteo De estar una vez en la serie Y la verdad Sería bastante genial chicos Como les digo Puedo implementar bastantes cosas También la parte de atrás La tengo que modificar Para que quede todo En conjunto con el estilo nuevo Ya que va a ser una tipo cabaña Bastante padre Y pues yo no sé Me siento como más relajado Con esta cabaña La verdad se ve bastante padre No tan futurista Pero podemos poner Así como Construcciones de la época Y la verdad Estaría bastante genial Y pues nada Vamos a seguir construyendo Por aquí Vamos a seguir Más que todo Eliminando toda esta Piedra Que puse por aquí Yo recuerdo que esta piedra Fácilmente tiene ya Un año aquí A ver Tiene un año Yo pienso Sí Yo pienso que sí Ya tiene un año Porque yo recuerdo que Cuando puse esto Pues no tenía los 100 mil suscriptores Y ahorita ya Casi llegamos a los 300 mil O sea Una tremenda locura Vamos a quitar esto por acá Y si ya tiene mucho Que hice esta serie Tiene bastante tiempo A ver Vamos a quitar todo esto Como les digo La verdad Esto yo pienso Que sería bastante genial Pues repasarlo Y lo voy a hacer Como tipo escalera Les explico Por aquí Empezar el segundo nivel Por aquí Así como Como una subida Así Vamos a seguir Pues va a quedar Bastante genial chicos Ya Pues en el próximo episodio Yo pienso que Pues seguramente Ya tengamos Lo que voy diciendo Pues todo construido Y como les digo Esto lo hago En cámara ¿Por qué? Porque pues quiero saber Que pues me gustaría Que ustedes me enviaran Las construcciones Ya saben que toda la gente Que pues me envió La construcción Y ya la elabora Aquí en la serie Lo voy a estar saludando Podemos hacer un montón De cositas Pues para Más que todo Pues como se dice Invitar a la gente A la serie La verdad me encantaría chicos De que invitar A un suscriptor O algo así Sortear más que todo Un episodio Con un suscriptor Aquí en la serie Pero ya sería Próximamente Como les digo O sea Sorteamos una de estas Con todos ustedes Hacemos una forma Para participar Y el que gane Será invitado Aquí en la serie Jugaremos con él Tal vez Haremos un pvp Al final Y quedará bastante Padre chicos Para pasar un día En la serie De Android Fast La verdad Estará bastante genial chicos No sé que les parezca Comenten en la caja En la caja de comentarios En la caja de comentarios Y pero vamos a quitar Todo esto rápidamente Ya que Necesitamos quitarlo Para poner todo esto Igual Como les digo O sea Esto me acuerdo Que lo puse Ya que pues Ya saben que Esta serie la hice Justamente cuando Fue la 0.3 0.12 No me acuerdo Creo que si Era la 0.13 Y en esta versión Pues empezaron Los rayos Y todo eso Yo puse esto Para que no se quemara La casa Pero yo veo Que si cae un rayo No pasa nada Así que Vamos a quitar Todo esto Igual le ponemos algo Para que no se queme Pero Si se quema Pues Ni modo Vamos a ir Todo esto Rápidamente 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 Y pues nada Chicos Se nos acabó El pico Yo pienso que esto Ya lo voy a hacer Detrás de cámara Solamente era Pues no es que todo Un episodio Pues platicando con ustedes Y diciéndoles Más o menos Lo que va a lo que Me hizo seguir En la serie Yo pienso que va a quedar Bastante padre Chicos Ya con la nueva Actualización De la serie Y le voy a hacer Como una pequeña Pues conmigo Como tenía ahorita Pero lo vamos a hacer Como a día Y ya va a quedar Bastante padre Incluso le vamos a poner Bastantes cositas Me encantaría hacer Mecanismos en la serie Ya que pues ya Crearon la redstone Y todo eso Y en esta Pues en esta casa No ha implementado Nada de eso Tampoco no tengo Pues como decirlo No tengo nada Pues también De los item frame Y todo eso Que pues nos ayudará Para decorar la casa Y todas las cositas nuevas Que como les digo Ya les iremos Implementando próximamente Así que por nada chicos Espero que les haya gustado Esta serie La verdad va a quedar Bastante padre Y ahorita próximamente Me pondré a elaborar Todo lo que falta Y pues ya próximamente En los futuros capítulos Yo pienso que Llevaremos bastante Aventajado Así que por nada chicos Espero que les haya gustado Ya me despido Cuídense mucho Adiós